Un atangana y por poquito, lo prometido es deuda. Acabo de hablar con mi hermano, con mi amigo, mi brother, Carlitos La Voz Cabrera, directamente la noticia, diciéndole que el público lo extrañó. Y Carlitos me relata que una condición médica le impidió estar presente. Ha estado Carlitos batallando con una situación médica. Después, cuando él lo haga oficial en su página, te hablaré. Pero acabo de hablar con Carlitos La Voz Cabrera y me explica la razón por la cual no estuvo presente en la narración y él quería estar ahí, es porque los médicos no le permitieron que pueda adelantarle que era un dolor terrible. Así que cuando Carlitos lo haga oficial en su página, te doy entonces más detalles, pero quería cumplirte lo que le habíamos prometido a ustedes de que íbamos a darte la información. Así que Carlitos La Voz Cabrera con esfuerzo hizo el programa hoy, pero no podía ayer estar haciendo el programa. Así que esa es la razón, lo prometimos y lo hemos cumplido. Así que un atángana y gracias por querer a nuestro hermano y amigo Carlitos La Voz Cabrera. Un atángana y por poquito.